Señora Gobernadora, qué importante para la región todo esto, ¿no? Importantísimo. Ahora estamos inaugurando esta hostería y venimos de San Pedro de Guasellán también de inaugurar una nueva hostería. La verdad que esto para el turismo y todo lo que genera el turismo, que no sólo, digamos, es fuente de trabajo, sino también de muchas actividades colaterales, es que más podemos pedir, digamos, a quienes emprenden. Y además es el resultado de la actividad pública y privada. ¿Apostando al interior como lo ha hecho el gobernador Zamora y continuando con ese trabajo? Seguro, esto es una continuidad, un proyecto político iniciado en el 2005 por el ex gobernador Zamora. ¿Acompañar el turismo también es carreteras y es un lugar para los turistas para que puedan llegar y estar tranquilos? Supuesto, y también vamos a seguir, diríamos, con la infraestructura básica que es fundamental, como son los caminos, la energía, el agua, porque eso desarrollamos la provincia, genera fuentes de trabajo y posibilidad para todos los santegueños. Gracias, gobernadora. Gracias a usted, muy amable.